El Salmo 62, 11 dice, una vez habló Dios, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, que de Dios es el poder. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te pido, te suplico Señor, que puedas darme tu respaldo para poder predicar tu santa y poderosa palabra, enseñarla en esta noche, que sea de bendición, de edificación, de instrucción a nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Jesucristo, lo pedimos. Amén. Trataré de ser breve en esta noche, es donde el Espíritu me permita. Y voy a hablar el tema, el poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios. Pueden sentarse, el poder de Dios, ¿qué es el poder de Dios? Comenzamos haciendo una pregunta, ¿qué es el poder de Dios? Y el poder de Dios es la facultad, nunca se le olvide, es la facultad y la virtud, por la cual Él puede hacer que se cumpla todo aquello que a Él le agrada. La palabra todo, quiero hacer énfasis, cuando digo todo es todo, todo aquello que su sabiduría infinita le dicta. Porque Dios no es un Dios déspota, Dios no es un Dios que usa su poder de una manera déspota, de una manera que haga daño o no, sino que el poder de Dios está íntimamente ligado a su sabiduría infinita. Así que todo aquello que su pureza infinita le determina hacer, eso Él termina haciendo porque tiene el poder para hacer. ¿Y ustedes qué es diferente? Porque yo casi siempre estoy diciendo que nosotros usamos mal el poder que Dios nos da. Porque el poder que nosotros tenemos es Dios quien nos lo ha dado, pues la causa, el origen, la base, el poder es Dios. El poder le pertenece a Dios, el poder le pertenece a Dios y Dios nos da a los humanos, a las criaturas, ciertas pequeñas dosis de poder. Pero el poder no es nuestro, sino que el poder es de Dios. Así que Él lo puede dar, lo puede quitar, lo puede dar, lo puede quitar porque el poder a Él le pertenece. ¿Cuánto Dios lo quita? Cuando no estamos haciendo uso debido del poder. Cuando hacemos un uso indebido del poder, Dios pierde y nos quita ese poder que nos ha dado porque estamos haciendo uso indebido del poder. Prueba de ello, son presidentes, presidentes de países que una vez que les ponen una banda presidencial, creen que porque tienen ese poder pueden hacer todo lo que ellos quieran. ¿Y qué pasa? Que apenas salen de la presidencia, a los dos o tres días estallan una cárcel porque usaron mal el poder. Policías, generales, etcétera, coroneles, empresarios que de repente estuvieron arriba y luego van a estar abajo porque usaron mal el poder. Porque lo que quiero dejar claro hoy, en esta noche, es que el poder le pertenece solamente a Dios. Amén, aleluya. Alabados sea Dios. Bueno, a menos que creamos, a menos que creamos que es no solamente omnisciente, que Dios no solamente es omnisciente, sino que Él también es omnipotente. No tendríamos un concepto correcto de Dios. Si nosotros solamente decimos Dios es omnisciente, pero no aceptamos que Él es omnipotente, entonces no tendríamos un concepto correcto de Dios. El concepto correcto de Dios es que Dios es omnisciente y que Él es también omnipotente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que no puede hacer todo lo que quiere, si Él no pudiera hacer todo lo que quiere, no pudiera llevar a cabo todo lo que se propone, no sería Dios. Ojalá que lo pueda detener, aun con el frío que tenemos. Si Él no pudiera hacer todo lo que Él quiere, si no pudiera llevar a cabo todos sus propósitos y planes, no sería Dios. Por eso, Padrector, lo llevamos, lo trasladamos al plano de la salvación, que Dios es maravilloso, porque Él luego va a decir, el que está en mis manos, quien lo arrebatará. ¡Gloria a Dios! ¡Dios es maravilloso! ¡Aleluya! Aquella persona, por ejemplo, usted puede desviarse en algún momento del camino del Señor, pero si usted está ordenado para la vida eterna, tarde o temprano, usted está de nuevo en los brazos de Él, o en los caminos de Él, porque nadie se perderá si Dios lo escogió, para que sea salvo. ¡Gloria a Dios! Ahora pueden entender. Entonces, estoy diciendo que su poder es el que da vida, y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina, a todo lo que Él es. Él tiene no solo la voluntad, Él tiene no solo la voluntad para hacer aquello que le parece bueno, pero también tiene el poder para hacer todo lo que le parece bueno. Algunas veces uno tiene la voluntad, pero no tiene el poder. Algunas veces uno quiere ayudar, pero no tiene el poder para ayudar. Imaginémonos a un vehículo que se desliza, que le cae a alguien encima, usted corre a querer levantar el vehículo para salvar esa vida, pero usted no tiene las fuerzas para levantarlo. Usted quiere, usted tiene la voluntad, pero no puede. Ve a un niño que está a punto de irse a un abismo, ¡Corre! Quisiera tener alas y correr para evitar que ese niño se vaya al abismo, pero no puede porque no tiene el poder. Dios no solo tiene la voluntad, pero Dios tiene el poder para hacer todo aquello que Él se propone. ¡Aleluya! Por eso digo que, así como la santidad, la santidad es la hermosura de todos los atributos de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de eso el día miércoles pasado? Que la santidad es la hermosura, la santidad es la hermosura de los atributos de Dios, de todas las perfecciones de Dios, de todos los atributos de Dios. De igual manera, su omnipotencia viene a ser, que diríamos, lo que perfecciona, lo que perfecciona la naturaleza divina. ¿Por qué razón? Porque si Él no tuviera el poder para hacer lo que Él se propone, ahora se lo voy a describir que sería. Por ejemplo, sin el poder, sin el poder que Él tiene, su misericordia no sería sino una debilidad humana. Eso sería su misericordia, una debilidad humana. Sus promesas, ¿qué serían? Un sonido vacío, un sonido que no tiene nada, está vacío el sonido. Sus amenazas, alabas infundadas. El poder de Dios, por eso es como el mismo. El poder de Dios es infinito. El poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios es eterno. Nadie le puede dar más poder, o quitarle al poder que Dios tiene, porque le pertenece a la debilidad. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. O a la gente, vamos ahora para donde vamos. ¿Por qué razón? Porque nadie puede frustrar lo que Dios determina hacer. Todo lo que acontece y todo lo que ha acontecido en la historia humana es como Dios lo ha determinado. Y es muy importante que nosotros entendamos eso. Ninguna criatura humana puede frustrar los planes de Dios. Estoy diciendo que lo que Dios ha determinado hacer en tu vida o en mi vida, nadie lo puede frustrar. Nadie puede alterar los planes de Dios. Lo que Dios ha determinado, hay horas tanto en la crisis de que si va a haber guerra entre Rusia y Estados Unidos, entre Rusia y la OTAN, lo que va a suceder, lo que Dios ha determinado que suceda. Y lo que Dios no ha determinado, no va a suceder. Aleluya. 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 Algunas veces usted dice, ese trabajo que me dieron a Jolá no era mío. No. Si hubiera sido tuyo, Dios no hubiera permitido que se lo venga a alguien más. Esa muchacha con la que se casó, aquel, era la clase mía. Si Dios permitió que se casara con otro, es porque no era tuya. Ese carro en el que yo quería, no. Una cosa es que lo querías, otra cosa es que Dios te lo quisiera dar. Entonces, ojalá que pudiéramos entender esto, que todo, todo, absolutamente todo, es lo que Dios quiere y desea, y ninguna criatura puede frustrar los planes perfectos de Dios, porque todo lo que Dios permite de nuestra vida es totalmente perfecto. Amén, aleluya. Lo de Dios. Mira, una vez habló Dios. Regresemos ahora a nuestro verso. ¿Cuántas veces habló? Una. De río, de la risa que me da. Porque una vez habló Dios. Es decir, Dios no es necesario que hable dos veces, que hable tres veces, o que hable cuatro veces como algunas veces nos toca a nosotros. Que hablamos una vez y no nos escucha. Hablamos dos veces y no nos oye. Hablamos tres veces y no nos obedece. y hasta se ríen en nuestras narices. ¿Me está oyendo lo que digo? ¿Le ha pasado a usted que, que hasta, 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 hasta viene la persona se ríe delante de usted? Increíble, 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 increíble. Dios habla una vez y cuando Dios habla, lo que Dios habla se ejecuta. se realiza. Es por eso dice la Biblia, una vez habló Dios. Dos veces he oído esto. Dios solamente habla una vez, dice el salvista, he oído esto dos veces, que de Dios es el, el poder. De Dios es el poder. Por eso que dice la Biblia, el cielo y la tierra pasará, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra permanece para siempre. Gloria a Dios. Permanece para siempre hasta el punto que ni una cosa, ni una actividad pasa de la palabra de Dios. Si nosotros entendiéramos esta verdad de Dios, nosotros estaríamos más contentos en nuestra vida y en lo que somos y a donde vamos porque Dios habla solamente una vez. Dice la palabra del Señor porque una vez más quiero regresar a nosotros pobres portales que hablamos muchas veces. Es más, algunas veces ni el perro nos obedece. ¿Han visto ustedes que le dice górdenes a un perrito? Echame. Date quieto. Ni el perro te hace caso. Imagínense, ni el perro te hace caso cuanto más las personas te van a hacer caso. Entonces, en cambio, Dios habla, ¿cuántas veces habla Dios? Una vez. Solo una vez. Aleluya. Y cuando Él habla, cuando Él habla, cuando Él habla, dice la Biblia que el trueno de su poder estamos en el Salmo 18 versículo 13 al 15 que dice que el trueno de su poder ¿qué? Se oye se oye en mil colinas en el Salmo 18 del 13 al 15 dice y tronó en los cielos en los cielos Jehová y tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz granizo y carbones de fuego. Vamos a ver 15. Envió sus aetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los vientos del mundo a tu reprensión o Jehová por el soplo del aliento de Tunaes. ¿Entienden ustedes lo que estamos leyendo en esta noche? que dice que abajo se sintió como un desastre terrible fuego azufre temblor lo que sea y Dios solamente estaba soplando por sus manos. ¿Qué poder de Dios? ¿Qué poder de Dios? Así lo ve el salmista un poder tan irritado que solamente sopla y abajo hay desastres en la tierra en la naturaleza. Entonces una vez habló Dios ¿Qué quiere decir esto? Que el pierde una autoridad imputable una autoridad que nunca se digamos baja de nivel todo el tiempo tiene la misma autoridad en los cielos en la tierra debajo de la tierra Él es toda la autoridad Amén Aleluya Dice el salmo 89 6 porque ¿Quién de los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Quisiera profetizar en ese versículo pero no puedo hablar ciertas cosas ciertas cosas pero arriba en los cielos hay seres poderosísimos hay seres cuando habla de potentados habla que tienen poder que tienen un poder tremendo no estoy hablando de seres terrestres estoy hablando de seres con un poder tremendo y que dice la Biblia ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? En otras palabras ¿Quién puede rivalizar con Él? ¿Quién quiere oponerse a Él? Nadie absolutamente nadie porque Él tiene todo el poder Aleluya Dice Daniel capítulo 4 versículo 35 este es un versículo muy maravilloso de Daniel en el 4 versículo 35 dice y todos los moradores de la tierra por nada son contados cuando dicen todos los moradores es decir todos los habitantes de la tierra todos los habitantes de la tierra vámonos a los hermanitos ahí porque me voy a gustar no pueden abrir la Biblia todos los habitantes de la tierra ¿qué dice la Biblia? ¿qué dice que somos? son considerados como nada ¿considerados como qué? nada es decir aunque se ponga camisas polo y aunque ante canteras Michael y aunque ante cichos de ¿cómo se llama esa cosa que fue ninguna ¿qué? aunque ante vestido como como usted quiera usted no vale nada no valemos nada todos y dice aquí todos los habitantes de la tierra todos son considerados como nada ¿y qué dice? y él hace y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien le tenga su mano y le diga ¿qué hace? aleluya a usted sí y a mí sí no dice ¿qué hace? ¿qué hace? lo regañan a cada rato ¿no? aleluya pero a él no hay nadie que le pueda decir ¿qué haces? ¿por qué razón? porque él es el único que tiene el poder ahora saben ustedes que esto si lo vamos a ver de manera práctica se puso de manifiesto cuando Dios se encarnó y habitó en este es un tabernáculo humano y el tabernáculo humano es decir Dios agarró cuerpo se manifestó vino a estar en medio de nosotros imaginen ustedes allá en Mateo capítulo 8 versículo 3 dice que se le acercó un leproso y en ese tiempo la lepra era una enfermedad totalmente incurable totalmente incurable es como el pecado que el pecado es incurable para el pecado no hay cura para el pecado lo único que puede funcionar es que Dios en su propósito y su voluntad quiera perdonarle los pecados o sea si Dios no los perdona no hay nadie que pueda perdonar los pecados de igual manera así era la lepra la lepra era totalmente incurable pero este llegó y extendió la mano y que le dijo al Señor que le dijo al Señor en el versículo 2 aleluya y aquí vino un leproso y se postró ante él que dice la mentira se postró ante él aleluya al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás un judío no se podía postrar delante de un hombre los judíos se postraban solamente delante de Dios por eso cuando Cornelio allá se quiso postrar delante de Pedro Pedro lo aceptó y le dijo mira no lo hagas yo soy un hombre así como tú adora solamente a Dios cuando el ángel le dio la revelación a Juan allá del capítulo 22 dice que Juan también quiso adorar al ángel y el ángel le dijo no lo hagas yo soy un consiervo como tú nada más adora solamente a Dios entonces solamente delante de Dios por eso aquel mensaje de Bolides me gustó tanto cuando dijo de rodillas solo 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 delante de Dios no nos arrodillamos delante de los hombres las mujeres no deben arrodillarse delante de los hombres pero tampoco un hombre debe arrodillarse delante de la mujer por eso lo veo desfasado y falta de respeto a la Biblia que un hombre se arrodilla para pedirle la mano a la mujer para darle una vida hoy aprieta que nos arrodillamos solamente delante de Dios y aunque se enoje quien se enoje solamente delante de Dios y este vino y se arrodilló porque se arrodilló porque sabía que frente a él los sacerdotes no lo sabían los fariseos no lo sabían pero este letroso se había dado cuenta que Jesús era Dios y por eso se postra ante él y le dice Señor esto es tremendo la palabra curio que aparece cuantas mil seiscientas veces en la Biblia y en el Antiguo Testamento que significa Señor Dios se me arrodilla y le dice Señor y oiga las palabras que dice si quieres no le dice si puedes sino que le dice si quieres él ya sabía que podía alámen a Dios él ya sabía que podía sabía sabía que podía porque desde el momento que se arrodilla desde el momento que le dice Señor él sabe que él puede amén aleluya lo que él no sabe es que si él quiere y por eso le dice Señor si quieres puedes limpiar y que le dijo el Señor versículo 3 Jesús extendió la mano y le tocó a un leproso no se le podía tocar la enfermedad era terrible contagiosa peor que el coronavirus si ahora nosotros estamos con esa pila que saludamos ¿se entiende? ¿cómo saludamos? y eso es lo que más o menos saluda un codazo entonces por el miedo el miedo a contagiarse y yo me sorprendo por ejemplo es que a mi papá le dio este 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 Omicron y su esposa cuidándolo mi hermana llegaba trabajadores de la finca con él a la par ninguno se contagió nadie se enfermó y a la par de él en otras palabras otra vez se cumple que lo que Dios determina que va a suceder nadie lo puede impedir por eso van a ver ustedes personas pero yo me admiro a Arturo de la Cruz pasó todo este volado fuerte y él ¿cómo que sin nada? Richard Peraza chaló imagínese donde se ha dado esto y usted con todas las protecciones y usted estuvo casi muriendo aleluya entonces si quieres el señor vino extiende la mano lo toca donde estuvo miedo el señor enfermarse y le dijo quiero se limpia y oiga lo que sigue y al instante no dice al siguiente día no dice a la semana no dice a la vez sino que al instante ¿qué? su lepra desapareció aleluya aleluya gloria a Dios miren si eso fuera poco porque estamos hablando del poder de Dios a uno que había estado cuatro días en la tumba wow ¿cuántos días tenía que estar en la tumba? cuatro días después de cuatro días ¿cómo está? allá por mis tierras los entierran antes que se cumplan veinticuatro horas porque ya cuando va por la veinte a veinte horas empieza a salir un olor de esa caja horrible la descomposición de la carne por el clima allá y porque como allá no hay preparación en una funeraria sino que rápido ese cuerpo hay que lo enterrar esa yo le puedo hacer con esto por ejemplo hoy que yo fui de express de viaje express es porque vi que las condiciones eran tan delicadas de mi padre yo dije yo quiero ir por lo menos a verlo antes de que algo suceda quiero estar seguro que que ha reconciliado que va con el señor esa era mi urgencia y me llevé hasta el manual del ministro preparado para hacer una sermón porque dije ya si me dicen que murió ni voy ¿para qué voy? si me dicen que murió ¿para qué voy? desde que los muertos se pierden a sus muertos así dice la misma ya muertos ¿para qué? el culto era llegar cuando estuviera vivo todavía llegamos oramos cantamos alabanzas al señor y el siguiente día ya estaba hasta sin oxígeno porque Dios es un Dios de poder a uno que había estado cuatro días en la tumba cuatro días en la tumba quiere decir su carne estaba ya putrefacta riñones hígado todo estaba ya descompuesto y el señor me dijo Lázaro ven fuera y el muerto salió caminando sin problemas porque era el poder entonces ¿qué más? cuando él anduvo aquí en la tierra el viento tormentoso las olas furiosas fueron calmadas con una sola palabra que salió de su boca ¿saben que el señor no se no se puso a platicar con las olas o con el viento y le dijo mire viento por favor no me va a quedar mal por favor cálmese tranquilícese hola por favor ¿qué les pasa a ustedes? no como algunas veces que he visto algunos orando por ciertas personas y empiezan hasta querer platicar con los demonios empiezan ¿cómo te llaman? ¿y a usted qué le importa cómo se llama el demonio y dónde viene? solamente digan en el nombre de Jesús fuera todo así que el señor no estuvo ahí con cuentos con las olas sino que dijo se calma y se calma y se calma aleluya nosotros le decimos a alguien que se calma y como que le damos más cuenta que te calme este hijo y ya no ya uno ni habla con autoridad porque que él llegó y le dijo así le dijo Mónica Morales a mí no me andes hablando de esa manera no me grites ¿a dónde están los platos que tengo que lavar o sea nosotros no tenemos como que como que algunos se están mirando porque yo creo que nos pueden grabar platos a algunos de ustedes no se preocupe no se preocupe algún día el señor nos liberará algún día en el cielo ya nos va a grabar platos bueno y qué pasó después el señor llega a una región de Gadan hay un endemoniado pero no tiene un demonio ahora si ustedes oyen la palabra demonio demonio es un ángel caído y un ángel caído es un ser con un poder tremendo es un ser con un poder tremendo es un ser que puede destruir a cien mil hombres en un segundo así como lo que hizo el ángel en el antiguo testamento entonces cuando hablamos de un demonio es un ser tremendo por eso cuando algunas veces nosotros hablamos y digo que aquí te estrella el diablo que aquí te estrella el demonio no hable de esa manera sea sabio son seres poderosos secuencia que el ángel en una sola noche mató a 85 mil soldados así o 185 mil soldados así en una noche corren a velocidades de la luz o más rápidos que la luz tienen poder tremendo y aquí el señor se enfrenta con alguien que no tiene un demonio sino que tiene legión legión ¿cuántas legiones tiene? bueno no sabemos pero solamente legión es mi nombre se dice que una legión se componía por lo menos de dos mil soldados romanos o sea que este tipo tenía dos mil vamos a suponer dos mil demonios dos mil ángeles caídos adentro por eso dice que reventaban las cadenas nadie los podía agarrar y el señor le tuvo miedo a los dos mil demonios para nada le dio una sola orden una sola orden que no pudieron resistir a su mandato de autoridad y salieron de él y el hombre fue libre y luego estaba en su santo juicio a los pies de Jesús gloria a Dios aleluya gloria a Dios por eso que dice la Biblia de Dios es la fortaleza quiero que lo diga conmigo de Dios es la fortaleza cuando dice la Biblia fortaleza quiere decir poder de Dios es el poder y de Dios sol de una sola criatura en todo el universo tiene un átomo de poder que Dios no le haya dado así que si usted vamos a decirlo usted es jefe en el trabajo es porque Dios le ha dado ese poder si usted es una autoridad policía lo que sea es porque Dios le ha dado ese poder si usted es algún gobernante es porque Dios le ha dado ese poder pero vuelvo a lo mismo así como Dios se lo ha dado así también se lo puede quitar hoy que estaba en El Salvador fue la noticia de que el presidente de Honduras a los tres días de haber salido de la presidencia estaba siendo capturado por la policía de Honduras increíble apenas tres días era era el presidente apenas tres días era el hombre bueno no capturado pero que había dado ya la luz verde para que lo hiciera entonces a los tres días increíble un fenómeno ola porque en El Salvador que estaban hablando mucho se quedaron callados todos los políticos ahora en El Salvador después de lo que vieron que lo que le sucedió al presidente de Honduras vive mejor me amarro la boca que estaban hablando groserías contra Estados Unidos y ahora se han calmado porque se han dado cuenta que con este no se juega allá el año pasado aquel que salió de Venezuela que iba para Irán que era el tesorero prácticamente como el tesorero de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez vuelo directo para Irán porque no querían que hiciera escala para evitar cualquier cosa que hicieron a medio camino pasando por África dijeron tenemos que descender el avión necesita una no se que chequeo bajaron solo para que entrar a las autoridades a detener al tipo venezolano que ahora ya está extraditado aquí en los Estados Unidos entonces estamos hablando que aquí mismo en la tierra usted el poder que tiene hoy lo tiene y mañana no lo tiene por eso todo el poder el poder usted el poder no lo puede adquirir porque el poder es de Dios amén aleluya aleluya entonces pertenece pertenece y de una manera inherente solo a Dios aleluya entonces este poder de Dios como dije es ilimitado se sostiene por sí mismo por sí mismo y nadie le puede quitar a Dios y nadie puede resistir a Dios aleluya el diablo se reveló como una tercera parte de los ángeles y en una sola palabra de Dios bastó para arrojarnos del cielo quieren alabar a Dios hermano aleluya gloria a Dios la creación la creación de Dios confirma el gran poder de Dios y no solamente eso sino la completa independencia de todas las cosas creadas oiga como dice en el libro de Job capítulo 38 versículo 4 al 6 lo que dice Job donde estabas cuando yo fundaba la tierra estamos en el libro de Job donde estabas para aquellos que quieren altercar con Dios que por qué lo hiciste por qué lo permitiste por qué dejaste que pasara vamos al libro de Job en el capítulo 38 del 4 al 6 donde estabas cuando yo fundaba la tierra hazmelo saber si tienes inteligencia donde estabas tú hasta el versículo 6 quien ordenó sus medidas si lo sabes la tierra tiene medidas perfectas o quien excedió sobre ella corten sobre qué están fundadas sus bases o quien puso su piedra angular la Biblia sorprende cuando la Biblia dice que que Dios tenía las aguas de los mares en el hueco de su madre y que midió la tierra con la palma de su madre y creen este es el poder infinito ilimitado de Dios que como lo digo al final nosotros para hacer cosas necesitamos herramientas y necesitamos materiales nosotros no podemos hacer nada sin herramientas y sin materiales Dios todo lo que hizo lo hizo de la nada y lo hizo nada más con el poder de su palabra nada más usó la palabra y las cosas fueron hechas ahora bien vamos descendiendo con este amigo el poder está bien usado como un nombre de Dios por ejemplo en Marcos capítulo 14 versículo 62 el Señor Jesucristo dijo yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios sentado a la diestra del poder de Dios y viviendo en las nubes del cielo entonces habla en la versión antigua dice el Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia en otras palabras todo es correlativo Dios y poder son correlativos caminan de la mano Dios es poder el poder es de Dios cuando hablamos de Dios hablamos de un ser todo 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 poderoso aleluya entonces es decir la diestra de Dios ya dijimos que Dios no tiene cuerpo pero es sinónimo de su poder Dios y su poder son inseparables recíprocos por eso cuando yo hablo y esta parte me encanta porque es profunda pero su esencia su esencia es inmensa su esencia es inmensa es decir no está limitada al espacio su esencia no está limitada al espacio los científicos no le cuentan que tan inmenso es el universo pero Dios es más grande que el mismo universo alabados y a Dios aleluya entonces por eso ni el mismo universo lo puede contener porque su esencia es inmensa pero también su esencia es que eterna que no puede ser que relacionada con el tiempo porque el traspasa el tiempo Dios es eterno sin principio y sin fin para Dios donde existe el tiempo bendito Dios aleluya dice Job en el capítulo 26 versículo 14 he aquí estas cosas son solo los cortes de sus caminos y cuan leve es el susurro que hemos oído de él pero el trueno de su poder quien lo puede comprender hace años yo aprendí que cuando alguien grita es porque ha perdido autoridad cuando usted tiene todavía autoridad usted no tiene que gritar usted solamente susurra es decir habla suave y las cosas sucede pero cuando alguien grita es porque ya no tiene autoridad por eso una de ustedes que dice que aquí él solamente que es lo que hace Dios susurra aquí en la tierra se oye como que fueran truenos pero en realidad es un susurro y por eso es que algunas veces cuando estudio la Biblia digo bueno si cuando él susurró el monte Sinaí tembló y el pueblo tuvo miedo porque la tierra tembló que sería si Dios hablara que sería si Dios hablara algunas veces me ha preguntado a mi pastor alguna vez Dios le ha hablado y me pongo pensativo porque si algunas veces he escuchado mi nombre en el silencio y en la soledad pero creo que a lo mejor es alguien porque si Dios con su susurro hace que la tierra tiemble y haya relámpagos ¿qué pasaría si Dios amara? por eso saben ustedes que Juan cuando vea Jesús cuando vea Jesús ya en su gloria en gloria Juan lo vio en gloria dice que Juan cayó como muerto cuando él habló y su voz era como estruendo de muchas de muchas aguas aleluya sigamos adelante por eso digo que su omnipotencia está más allá de nuestra comprensión yo no puedo comprender ni entender que tan grande y poderoso es Dios pero que si es grande es grande y que es poderoso es poderoso aleluya y esto es lo que con evidente claridad lo dice Abacut capítulo 3 todo el capítulo 3 de Abacut lo leemos el capítulo 3 total de Abacut pero vamos a centrarnos en el reciclo 4 pero todo el capítulo 3 de Abacut oiga como dice oración del profeta Abacut sobre Sino o Jehová he oído tu palabra y te vi o Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia Dios vendrá de temán y el santo desde el monte de Pará se la su gloria cubrió los cielos su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de su mano rayos brillantes salían se lo pueden imaginar lo que estoy diciendo rayos brillantes salían de su mano pero luego dice y ahí estaba escondido su poder delante de su rostro iba a mortandad y a sus pies salían carbones encendidos se levantó y vivió la tierra miró e hizo temblar la gente los montes antiguos fueron desmenuzados imagínense a Leves a Santa Elena a la Concagua desmenuzados los collados antiguos se humillaron sus caminos son eternos he visto las tiendas de Cusá y la ficción las tiendas de la tierra de Madian temblaron te airaste oh Jehová contra los ríos contra los ríos te airaste fue tu ira contra el mar cuando botaste en tus caballos y en tus carros de victoria se descubrió enteramente tu arco los juramentos a las tribus fueron palabra segura selan hendiste la tierra con ríos te vieron y tuvieron temor los montes pasó la inundación de las aguas el abismo vio su voz a lo alto alzó sus manos el sol y la luna separaron en su lugar a la luz de tus aetas acuñeron y al reemplazo de tu fulgente lanza con ira collaste la tierra con furor trias de las naciones hasta ir ejemplos hermano pero el punto está que todo lo que estamos ahora oyendo que estaba escribiendo el profeta abad aleluya no obstante el versículo mencionado no dice que es una demostración del poder de Dios sino que el versículo 4 dice que estaba escondiendo su poder lo entendieron ahora cuando dice que los montes eran desmenuzados y que salían brazas y etc y todo lo que está sucediendo en ese capítulo no dice que era una demostración como que Dios dijo voy a demostrarles que tanto poder tengo sino que dice que Dios estaba tratando de que de esconder su poder que quiere decir eso cuando vemos tornados huracanes terremotos y todas las tragedias que pasan en esta tierra son pequeñas muestras no de la no del poder de Dios sino de un Dios ocultando su poder pastor no lo entiende es decir si él procuraba mostrar su poder la tierra desaparecería no se muda desaparecería sino que simplemente Dios viene se enoja se pone airado por lo que sucede y él dice no voy a esconder mi poder pero en esa cosa que dice esconder mi poder suceden los desastres que suceden en esta tierra el punto es sencillo y yo les hago una pregunta a ustedes por ejemplo cuando hablamos del poder de Dios Dios es el que hizo los átomos ahora por ejemplo el gran miedo de la guerra que que si usan las bombas atómicas las bombas nucleares que que si si se usa lo que Rusia tiene lo que Estados Unidos tiene fue Dios el que hizo los átomos fue Dios el que hizo las moléculas fue Dios el que hizo los proteones y los electrones y todo lo que contiene una molécula fue Dios el hombre no ha creado absolutamente nada así que de Dios es el poder y solamente a él le pertenece por eso termino en esta noche porque es muy hermoso que una estos pasajes para que usted pueda entender y luego aplicar esta verdad allá en el libro de Job capítulo 9 versículo 8 él solo extendió los cielos nosotros una simple carpeta queremos extender y estamos vení para acá ayudarme agarrando aquí a pute yo soy tan inútil que ni hasta siquiera poder bien las sábanas de la cama puedo siempre ando corriendo que voy a aquella esquina y cuando vengo a poder a esta esquina se sale de allá y digo quisiera que alguien me la agarrara allá el perrito tenedle ahí entonces porque Dios y Dios el solito extendió los cielos aleluya gloria a Dios aleluya y que más yo creo que Jesús había leído esto cuando el camino sobre las aguas regresemos al reciclo pero creo que Jesús había leído porque dice y anda sobre las olas del mar y anda sobre las olas del mar ahora ustedes hermanos ahora van a entender ustedes que quiso Jesús mostrarle a los discípulos cuando vino caminando sobre las aguas él quiso decirles aquel Dios que dice que anda sobre las olas del mar hoy está aquí en medio de ustedes el que anda sobre las olas del mar hoy está en medio de nosotros porque de facto son tres reunidos ahí está él en medio de ellos en capítulo 22 14 dice las nubes le rodearon y no ve y por el circuito del cielo se pasea que dice el salmo 143 casi estamos terminando que establece sus aposentos entre las aguas el que pone las nubes por su carroza el que anda sobre las alas del viento me recuerdo cuando yo era niño yo me crecí en una zona donde había unas tormentas eléctricas y aquel que no tiene bien los nervios esas tormentas eléctricas de rayos se acababa y se oye el botón de tormenta ahí donde yo soy aquí en esa montaña y yo me asustaba cuando había el botón de trueno sin reláculo y que se quedaba po 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 se oía aquello no es como que truena así y que luego no sino que se quedaba para pa 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 decía abuelo que es eso y me decía es el señor que va cabalgando arriba esa era la respuesta de mi abuelo que era el señor que ve su caballo arriba y yo me lo había creído de tal manera que cuando de repente había truenos y relámpagos y se veían esas tormentas eléctricas ya lo me asustaba porque decía no, es el Señor el que va pasando va caminando arriba la respuesta que mi abuelo le había dado y de repente leo la Biblia y me doy cuenta de que la Biblia entorza esa palabra inocente de uno que uno cree que es el Señor el que va caminando bueno, ¿cuál es el punto? y aquí termino en el Salmo 89 11 y 12 89 y 12 tuyos son los cielos tuya también la tierra el mundo y su plenitud tú los entraste el norte y el sur tú los creaste el tabor y el hermón es decir los montes cantará en tu nombre los montes le cantan a Dios las aguas alaban a Dios por eso dice el salmista todo lo que respire alabe a que va aleluya y aquí lo que yo aplico es el saber que tenemos a un Dios todo todopoderoso ¿qué me puede hacer perder la paz? la tranquilidad una enfermedad un problema los mismos demonios que se aparezcan cuando tengo de mi lado a un Dios que todo lo puede usted viene a su lado a un Dios que todo lo puede voy a sentir esta noche y diga tengo un Dios que todo lo puede tengo un Dios que todo lo puede gloria a Dios gloria Padre te damos gracias por enseñarnos esta gran verdad de que somos bienaventurados de creer en un Dios todo lo puede un Dios para el cual no hay nada absolutamente nada imposible para él así que Señor tú puedes poner control sobre todo aquello que me preocupa por todo aquello que de alguna manera nos hace perder el sueño tú puedes traer paz a nuestros aconjados corazones gracias inmenso poderoso Dios aleluya sabe que a nosotros nos han enseñado a vivir en el temor de Dios de repente digo yo porque no aprender también a vivir en el amor de Dios amén aleluya porque hemos aprendido a vivir en el temor de Dios pero yo creo que el amor es más poderoso que el temor cuando yo temo ando ahí tratando de no infringir aquello por lo que temo pero creo que las cosas son más favorables cuando las hago por amor y no tanto por temor ¿estamos oyendo lo que digo? entonces aprendamos a vivir quizás menos en el temor y más en el amor de Dios que Dios lo bendiga bendiciones a todos en esta noche cállense despacio caliente los carros bien si sus piden pueden estar congelados en el agua así que les pido que salgan cuando ya estén en condiciones de dormir Dios los bendiga mañana va a estar difícil pero el viernes aquí nos vemos pase lo que pase y naciones a todos como la noche no 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 yo